No voy a dejarme llevar, esta vez por tus ojos El más ni volteo a mirarte, pues ya te conozco Abusas porque siempre usas tus superpoderes Me avientas tu dulce mirada y a tus pies me tienes No voy a volver a caer, por mi Dios te lo juro Pues ya me canse de aguantar, de aguantarte y ya es tu voz Te juro por la virgencita que ya no te aguanto Se me terminó la paciencia, no sé desde cuándo Sorprendeme lo que yo quiera, las cosas se hacen a mi manera Tú bien flojita y cooperando, si es mi perdón lo que viene buscando bonita Sorprendeme, creo que te toca, cierra tus ojos y con tu boca Quiero escucharte decirme lo siento Perdóname, por favor, te lo ruego Sorprendeme, piensa en algo especial Ponte de modo primero, no más pa' empezar Y póngase a modo con la leyenda Pues que haces Sorprendeme lo que yo quiera, las cosas se hacen a mi manera Tú bien flojita y cooperando, si es mi perdón lo que viene buscando bonita Sorprendeme, creo que te toca, cierra tus ojos y con tu boca Quiero escucharte decirme lo siento Perdóname, por favor, te lo ruego Sorprendeme, piensa en algo especial Ponte de modo primero, no más pa' empezar ¡Gracias! 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 textile